Y hoy pues lo que tenemos es una condición de absoluta impunidad para quien va contra quien no piensa como el gobierno y no pasa nada, porque al final simplemente ellos están en el sartén por el mango y pues están atropellando los derechos de las personas y si se está metiendo a la gente en la cárcel de manera injusta. Prueba de ello pues es lo que está pasando y lo que ha sido, de hecho Veracruz, bueno ustedes están aquí y estamos hablando de este tema justo porque ha sido un tema que se ha sabido, que se ha conocido, que es una nota nacional, cómo se ha administrado la justicia en el Estado de Veracruz. Si creen que por no obligar a que el gobierno de Estado haga las cosas bien le va a dar puntos a Morena, pues no, no es así, francamente no es por ahí.